Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Aquí es mi amigo Alfredo con otro tutorial más Miren, hoy lo que vamos a hacer es instalar un programa En este caso lo que voy a instalar es el Microsoft Office 2010 Para instalar el programa lo que vamos a hacer son los siguientes pasos Cualquier vez que quieran instalar un programa, lo más común es que vamos con el menú de inicio y le damos un clic Después de hacer esto, tenemos dos columnas, ¿correcto? Una con los programas y otra con links a diferentes partes de la computadora Aquí al lado derecho tenemos el control panel Cuando damos un clic al control panel nos va a abrir esta nueva ventana Y en esta ventanita vamos a encontrar aquí el link de programas Y abajo, abajo va a decir Un install a program Ok, entonces aquí es donde le vamos a dar un clic Una vez que se abre esta ventana Voy a usar el snap Nada más para mover esta ventanita al lado izquierdo ¿Sí? De mi pantalla Lo voy a esperar un poquito más para ver Las demás Las demás Opciones de estos programas Ok, por ejemplo tenemos el nombre Dice el publisher, instalado, el tamaño Y las versiones Ok, entonces aquí tengo una lista Completa, ok De todos los programas instalados en esta computadora Voy a buscar entonces el programa que quiero desinstalar So, voy a hacer scroll con esta barrita Clic izquierdo, detengo el handle Y estos programas están instalados en orden alfabético Entonces lo que estamos buscando ahorita es el Microsoft Office Microsoft Office Vamos a ver Llegarlos a Microsoft No lo veo aquí Aquí está Microsoft Office Home and Student 2010 Ok Entonces Lo único que tengo que hacer es venir a la parte de arriba Darle un clic en un install Se va a abrir este wizard Siempre que se abren estos wizards Nos va a llevar paso por paso Para instalar el programa Ok Ok Entonces aquí me está preguntando ¿Estás seguro que quieres remover este programa de tu computadora? Lo voy a hacer en un clic en yes Y aquí empieza a ser la desinstalación Va a tomar unos Unos Va a tomarse unos Minutitos ¿Verdad? Entonces Ahorita vamos a regresar antes de que termine hacer la desinstalación Muy bien Entonces Como pueden ver La barrita que estaba aquí corriendo Ya se llenó Más o menos Tardó casi Tres minutos Ok So Nada más hay que Tener un poquito de paciencia Y esperar que se termine Ya lo único que dice ¿Verdad? De que Este programa se removió Sin ningún problema Y la única opción que tenemos es darle un clic en close Le damos un clic en close Y ahora tengo otra ventana Esta ventana me dice que Para terminar la desinstalación de este programa que acabamos de desinstalar Necesitamos hacer un reinicio a la computadora O sea apagarla y volverla a encender Esto es muy común Muy común en Windows ¿Verdad? Cuando instalamos un nuevo programa Y muchas veces cuando desinstalamos un nuevo programa Tenemos que hacer este proceso ¿Ok? De apagar e encender la computadora ¿Ok? Entonces Por ahorita le voy a decir que no lo quiero hacer Pero Después lo voy a hacer manualmente Cuando regreso a esta lista ¿Verdad? Ya no veo aquí el programa de Microsoft Office Voy a cerrar esta ventana Voy a venir aquí en la parte de abajo Al menú de inicio Con un clic Y si me voy con All Programs Y ahora hago scroll down Hacemos scroll Voy a buscar aquí el Microsoft Office Y como pueden ver Ya no lo tenemos Ok Microsoft Office ya no está Muy bien Pues así Así es como Se desinstaló un programa Ok Muchas gracias Y hasta la próxima Bye bye